Hola amigos de YouTube, muy buenos días, tardes, noches. En este video se presenta a grandes rarcos el funcionamiento de una interfaz gráfica de usuario desarrollada en lenguaje Java o Java con herramientas del paquete Swain o Swing. La aplicación está proyectada para hacer consultas SQL o SQL en una base de datos de un programa fácil, amigable e intuitiva que a través de una consola. La base de datos utilizada como ejemplo es una base de datos relacional gestionada a través de SQLite o SQLite y que se comunica con el programa Java a través de la tradicional API JVC. La base de datos como tal contiene información de los proyectos, recursos, compras, proveedores, etc. de un consorcio de oficio de compañías de construcción y está embebida en la propia aplicación. Se trata entonces de desarrollar una aplicación de escritorio que permite al usuario consultar esta base de datos a través de una interfaz gráfica. Este proyecto forma parte de los retos académicos prácticos propuestos por los formadores del ciclo 2 del área de programación del programa Misión TIC 2022 del Ministerio de Tecnología, de la Información y las Comunicaciones de Colombia, TIC, operado en este caso por la Universidad Tecnológica de Pereira. En este reto en particular se solicita desarrollar una aplicación UUA o Wii o Wii en Java con Zoom para ejecutar las tres consultas específicas mostradas. También se especifica utilizar como recurso una aplicación anterior con los mismos requerimientos desarrollada utilizando la arquitectura Modelo Vista Controlador o MVC que entregaba los resultados por consola. Bajo este mismo patrón, la aplicación funcionaría ahora como se muestra en esta composición, de tal modo que cuando el usuario usa un botón en la interfaz gráfica para hacer una consulta, el controlador hace la petición correspondiente al modelo. El modelo a su vez envía la consulta a la base de datos, recibe la respuesta, se la subinista al controlador y a esta su vez la entrega a la lista o interfaz de usuario para completar el ciclo. Por tanto, una gran parte del código de nuestro proyecto ya está adelantada y es solo cuestión de hacer la migración para su reutilización. El reto inicial, lo esencial, es crear libremente la interfaz gráfica de usuario en la vista. Este proyecto se denomina aquí G39 Reto 5 y fue desarrollado y depurado en su totalidad en un entorno Apache de Pins 12.4 bajo un sistema operativo Windows 10 de 64 bits. El programa está estructurado siguiendo un patrón MVC o Modelo Vista Controlador. Por esta razón, se observan aquí varios paquetes fuentes que contienen las distintas clases Java requeridas para separar el interfaz del usuario de la llamada lógica del negocio. El primer paquete contiene la clase principal, la cual a su vez contiene el método main, que es el punto de entrada del programa. El segundo paquete contiene la clase del controlador, que es el intermediario entre la vista y el modelo. El tercer paquete no se utiliza actualmente. Está proyectado para contener imágenes y otros recursos multimedia que se podrían agregar en un futuro a la interfaz del usuario. El cuarto paquete contiene las clases DAO del modelo, una para cada requerimiento del problema. Cada una de estas clases hace la consulta que le corresponde a la base de datos y recibe de ella la respuesta respectiva. Son algo así como el software o la parte inteligente del modelo. El quinto paquete contiene las clases DO o MOVO del modelo, también una para cada requerimiento. Cada una de estas clases encapsula los atributos y provee los métodos SETTER, SEDER, YEDER o VETTER propios de cada requerimiento. Son algo así como el hardware o la parte estructural del modelo. El sexto paquete contiene la clase que provee el método utilitario responsable de establecer la conexión con la base de datos mediante JDBC. En este caso se utiliza específicamente un driver JDBC SQLite porque nuestra base de datos es de este tipo. El sexto paquete contiene las clases de la vista, que es la parte encargada de implementar todo lo consanguente con la interfaz gráfica de un software. Hecha esta presentación de los paquetes fuente y sus clases, se revisarán más en detalle algunos aspectos relevantes del código de la clase principal y de las clases de la vista, que son la parte central de este proyecto. La clase principal la llamo así y la llaman así no porque sea la más importante. En realidad todas son importantes, no porque es la que contiene el método MAIN que arranca el programa como tal. El método MAIN lo que hace es crear una instancia de la clase FRM consultas importada del paquete de la vista y aplicarle a este objeto el método setVisible para lograr que aparezca en la pantalla la interfaz gráfica con la cual interactúa el usuario. La clase FRM consultas es tal vez la más importante para los propósitos de este programa porque es la responsable del diseño como tal de la interfaz gráfica del usuario. Esta clase hereda de la clase JFrame de Swim. Por esta razón podemos utilizarla para generar la ventana principal de la interfaz gráfica sobre la cual se colocan todos los elementos con los cuales interactúa el usuario de una u otra forma. Esta ventana, como cualquier otra derivada de un JFrame, se puede mover, minimizar, maximizar, contraer, cerrar, etc. Además de clases importadas del paquete Swim de JavaX o Java Extendido y de los paquetes AWT o AWT y Util de Java, la clase FRM consultas también importa la clase Controller del paquete del controlador y las clases VO de los requerimientos del respectivo paquete del modelo. En el diseño de la clase FRM consultas, como el de las demás clases, seguimos un orden típico, definiendo primero los atributos de la clase, luego los constructores y por último los métodos. Para mantener una cierta consistencia en el diseño visual de la interfaz, varios atributos especiales como el color de fondo de la ventana, el color de los botones, el color de los paneles, el número de columnas de la tabla de resultados, el color, tipo y tamaño de las letras o fuentes, etc. Son valores private panel, es decir, constantes. La ventana principal está dividida en tres áreas o contenedores, cada uno representado por un JPanel o JPanel de Swim, un panel superior, un panel central y un panel inferior. Para crear el panel superior, se dispone de un método designado con el creativo nombre de CREARPanelSuperior. Sobre este panel se añaden los cuatro botones que generan consultas, denominados aquí botón compras, botón proyectos, botón líderes y botón buscador, todos ellos instancias de la clase JButton o JButton de Swim. A cada botón se le asocia un método ADACCIÓN LISTENAR, para que cuando sea pulsado, llame al método de consulta que le corresponde. Para crear el panel central, se dispone, obviamente, del método CREARPanelCentral. Sobre este panel se añaden una tabla denominada DATOSTABLA, un botón denominado BOTÓN REFRESCO, de una barra de desplazamiento, denominada DESLIZADOR. La tabla, que es una instancia de la clase JTABLE o JTABLE de Swim, aloja los resultados de cada una de las consultas generadas, excepto la búsqueda de proyectos que se ejecuten en una ventana independiente. El botón de REFRESC, como su nombre indica, se utiliza para refrescar el área de presentación de resultados, es decir, borrar la tabla resultante de la última consulta. La barra de desplazamiento, que es una instancia de la clase JSCROLL PAINT o JTASCROLL PAINT, se utiliza para recorrer verticalmente la tabla de resultados, cuando la cantidad de registros generados es muy grande, y no se observa de un solo vistazo todo el contenido en la pantalla. Para crear el panel inferior, como es de esperar, se dispone del método CREARPANELINFERIOR. En este panel incluimos principalmente una instancia de la clase JLABLE o JTABLE de Swim, para mostrar una cadena de textos. Para colocar en tablas los resultados de las consultas, se dispone de los métodos obtener datos compra, obtener datos proyectos y obtener datos líderes, respectivamente. También se dispone en esta clase de un método lanzar buscador proyectos, el cual crea una instancia de la clase FRM requerimientos búsqueda del mismo paquete, y le aplica a este objeto el método SETVISIBLE, para que aparezca en la pantalla una ventana emergente de diálogo. En esta ventana auxiliar, el usuario hace consultas de proyectos por ciudades y por rango de fechas. Para el diseño de la clase FRM consultas, no se utilizó el editor gráfico de NetPins, como si se hizo para el diseño de la clase FRM requerimientos búsqueda. Además, como todas las tablas de resultados de las consultas se estandarizaron a 5 columnas, fue necesario modificar ligeramente los códigos premios de las clases DAO y VO del modelo, para generar consultas que arrojasen datos adicionales a los solicitados. Eso es todo amigos, regalenme un like si les gustó este video o les resultó de utilidad, y compártanlo con sus estudiantes, colegas o relacionados, si lo consideran de interés para ellos. También son bienvenidos sus comentarios. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.